Al venir acá nos ayuda a ver otros puntos de vista y decir, wow, ella piensa así. ¿Y por qué piensa así? Capaz que en Canerón Chico hay más problemas de contaminación, capaz que vas a Maldonado, a Rivera, a tocar en boya y otro tipo de problemas. Y bueno, eso nos fortalece mucho y nos da una realidad diferente de la que tenemos nosotros. ¿Qué vemos nosotros en el mundo y cómo podríamos influenciar nosotros a un cambio? El Concausa es un programa educativo de América Solidaria que busca promover el protagonismo y la participación juvenil. Busca colocar a los jóvenes en el centro de la experiencia educativa para que puedan empoderarse y transformar la realidad y las comunidades en las que viven. Con esta iniciativa lo que buscamos promover es una red de jóvenes que pueda llegar a comunidades y a lugares que no tienen muchas oportunidades y en donde también queremos desarrollar y desplegar el potencial que hay en esas personas, en esas familias, en esos jóvenes. El proyecto en realidad es un proyecto permanente en donde lo que hacemos por un lado es convocar a aquellos jóvenes que están llevando adelante proyectos a que los postulen. Seleccionamos algunos proyectos para poder ir a una experiencia de formación. El proyecto Concausa empezó cuando ellos empezaron a concurrir a nuestra institución y empezamos a hacer los talleres. Después de los talleres seguimos con los webinars. Cada webinar trataba una problemática en particular. Era distancia en videoconferencia junto a todos los chicos y había diversos temas desde el medioambiente, género, violencia, educación. Después de los webinars vino el campamento. En el campamento tenemos un montón de actividades y de talleres en base a diferentes temas. Aprendíamos a través de lo que serían juegos, en realidad era todo muy experiencial. Nunca había venido a un campamento así y vamos a aprender un montón de cosas. Nos permiten eso, aprender y reflexionar en base a todas esas temáticas que se tratan en el Concausa. A su vez estamos formando lo que sería una propuesta que queremos presentar a personas como por ejemplo que pueden ser de candidatos o de empresas sobre qué es lo que pensamos sobre ciertas temáticas, lo que proponemos y a qué nos comprometemos también. Nos vinimos medio temprano del campamento. Lo que hicimos fue que todos los proyectos tuvieran un stand, lo aprontaron, empezaron a pasar los jurados. Estábamos bastante nerviosos y ahí nos sacamos el miedo y acá tenemos que hacerlo porque no lo hacemos más. Mucha alegría. Está re lindo, está muy bueno poder compartir con jóvenes de distintas partes del país, que todos también están desarrollando proyectos. Muchos son re diferentes, algunos tienen similitudes que también nos ayudan y siempre pasarnos como la ayuda, el aliento, el ver que no somos los únicos que estamos haciendo algo. Hay como un montón de aristas en que los chiquilines crecen y que después los ves y los seguís y ves que sigue ese espíritu y que un poco se generó también en Concausa o se revalorizó y creo que es como un poco lo que más me lleva. El grito del joven sonando Todos por una justa causa Ese es el sonido con causa Jóvenes con causa llegando Líderes con causa creando Todos juntos cambiando El futuro que está esperando A veces decimos, bueno, los estudiantes no quieren estudiar, los estudiantes están desmotivados y no es así. Realmente ellos día a día nos enseñan que también nosotros tenemos que reciclarnos y renovarnos y creo que, bueno, nos llevamos un enriquecimiento personal muy grande. El campamento con causa me recuerda que en realidad no somos tan distintos y que somos un montón de gente que básicamente creemos que América puede ser más justa, más solidaria y sobre todo que estamos haciendo cosas para lograrlo.